Hola que tal amigos, el día de hoy continuamos con Lies of Pee, en esta ocasión para enseñarles la ubicación de uno de los recipientes crípticos. Desde el Stargazer de la entrada del teatro vamos a continuar hasta donde está la viga, en donde está el candelabro. Vamos a ir corriendo, olvidencia de los enemigos, vamos a dejar caer aquí y vamos a ir de este lado. Llegando a este punto vamos a girar a la izquierda, tengan cuidado porque aquí sale una marioneta gigante, pero no importa porque vamos a correr, tengan cuidado con su estamina que no se les vaya a acabar. Estando aquí vamos a subir esas escaleras antes de que los golpeen y en este cofre estaría el recipiente críptico. Ahora nos vamos a teletransportar hasta el hotel, vamos a hablar con Benigni y le vamos a pedir que decodifique el recipiente y nos va a dar una fotografía. Y la pista nos va a llevar hasta la estación central de Krat, así que nos vamos a teletransportar hasta la plaza de la estación de Krat. Este es el primer Stargazer que nosotros nos encontramos cuando empezamos en el juego. Vamos a irnos corriendo, evitando a todos los enemigos, siempre cuidando su estamina para que no los alcancen. A este que viene ahora mismo sí derrotenlo porque nos va a seguir hasta el lugar a donde tenemos que ir. Continuamos todo derecho. Y en este punto vamos a utilizar el gesto de comprobar el suelo. Lo usamos. Y habremos resuelto el acertijo del recipiente críptico.